El presidente de la Federación de Médicos de Puno expresó su malestar frente a la presentación del expediente técnico y la maqueta del nuevo hospital regional, Manuel Núñez Butrón, ya que este proyecto tendría muchas deficiencias para su ejecución. En absoluto, no se va a cumplir ni el tiempo de ejecución, están aumentando el monto de dinero, porque inicialmente era 344, ahora son 379. De las cámaras nos dijeron, ahí dicen bien claro, 203, está escrito en el expediente técnico, pero ya terminando la exposición nos dicen que no, nos hemos confundido, no son 213, sino son 312, o sea 100 más que está pasando, es una burla, ¿no? Y un expediente ya elaborado. Es que simplemente están viendo con números, están manejando dinero y pues no están viendo la realidad del caso. La realidad del caso nosotros la sabemos, desde el punto de vista asistencial estamos cerca nosotros y el número de cámaras sabemos, ¿no? Y no es como para que ahora nos digan pues que se han equivocado y están diciendo que son 100 cámaras en realidad el número que se han equivocado, ¿no? Asimismo, refirió que en un primer momento se tenía planificado que este recinto hospitalario se construya en la Avenida El Sol, sin embargo se edificará en el centro poblado de Jalliwaya. Yo lo he escuchado al señor gobernador donde indica que el lugar ha sido designado por el Ministerio de Salud. Es mentira. El gobierno regional ha emitido documentos al Ministerio de Salud pidiendo opinión para ver si podían construir. Ellos han obtenido la respuesta y han dicho, sí, se puede construir en Jalliwaya. Pero no es que el Ministerio de Salud ha dicho, construyame acá. Eso es mentira. El gobierno regional ha pedido una opinión. Esa zona no es adecuada para una construcción, pues, esto de tres, de cuatro. La mayor parte son agua del suelo. La parte de agua y desagüe no sé si tendrá la capacidad suficiente como para poder abastecer un hospital tan grande. La parte de electrificación son cosas que tienen que ver con la parte de estudio ambiental, ¿no? Respecto al plazo de ejecución, el presidente de la Federación Médica señaló que una obra de esa envergadura no podría realizarse en 28 meses tal como refirió la autoridad regional, ya que en un principio se dijo que sería en cuatro años. Se declaró en emergencia este hospital y hace nueve años nosotros hemos pedido la construcción. Lo único que quieren es sacar el presupuesto antes de que se vaya el año, antes de que se vaya la gestión, me parece. Cabe precisar que el expediente costó 3 millones 300 mil soles y según el equipo técnico, este se realizó en tiempo récord. Es decir, en siete meses. Y la obra en general está valorizada en 379 millones de soles, 79 millones más de hace tres años. La construcción que se iba a realizar en las instalaciones de la Avenida del Sol, sin embargo, pues este año con el nuevo expediente técnico cambian de situación, cambian de lugar. Y el lugar, pues, nos dicen que va a ser en Jalliguaia. Veremos, ojalá, el señor gobernador haya decidido la mejor opción para ir a Jalliguaia.